saludos buenas tardes espero que estén muy bien provecho toda la gente que ya comió muy buenas tardes saludos a todos vamos a dar inicio con esta transmisión en vivo y si tú eres una persona que ya hace la actividad que hace el negocio para poder dar mejor en la oportunidad de negocio espero que me puedas apoyar con tu testimonio en un comentario de lo que ha hecho el producto contigo ya que no cuento con más testimonios aquí este pues aquí conmigo verdad entonces te voy a pedir de favor que me ayudes a compartir el resultado que has tenido con el negocio para que una persona que lo vea pueda pues ver que es este tu resultado entonces más que nada si tienes tu perfil trabajado y es un perfil bien es un perfil este que tú puedas ver que es que no es un perfil falso comenta tu testimonio de antes y después y comenta tu resultado con el negocio este para dar inicio a este h&m y después pasar al tema que es de como a las estaciones de la vida entonces primera primeramente saludos este saludos sandra espero que ahorita ya que sea la parte donde se puede compartir el testimonio nos ayudes a compartir tu resultado de antes y después con el producto tu resultado de antes y después con el negocio para poder dar continuar si eres este este si eres distribuidor de mi línea sí o sí comparte tu testimonio para que más personas puedan ver tu resultado de antes y después con el producto y tu resultado con la actividad vamos a dar inicio vamos a pasar a la transición espero que estés muy bien y comenzamos no va a ser nada tedioso va a ser muy bien vamos a dar inicio listo aquí está y si tú eres una persona que solamente toma el producto especialmente esta información es para ti si solamente eres una persona que toma el producto si estás haciendo la actividad y de repente tienes altas o bajas también esta información es para ti porque porque cuando vas iniciando la actividad pues normalmente siempre surgen ese tipo de circunstancias baches y ese ese tipo de cosas no entonces para ti que tú eres una persona que este ya toma el producto ahí está vamos a dar inicio reunión de oportunidad h o m y lo vamos a hacer live stream antes de dar comienzo al 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 sí al 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 tema que es de 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 gym ron entonces reunión de oportunidad de h o m con herbalife nutrición si tú estás buscando obtener ingresos adicionales tú estás buscando pasar más tiempo con tu familia tal vez no disfrutas a tu familia tal vez te la pasas trabajando pues bastante tiempo pues si te gustaría pasar más tiempo con tu familia esto es una oportunidad que tú puedes realizar si te gustaría pasar más tiempo con tu familia si sientes que no estás disfrutando bien a tu familia esta opción es para ti tal vez estás harto estás hasteado de tu estilo de vida tal vez quieras cambiar tu estilo de vida y al cambiar tu estilo de vida obviamente teniendo buenos resultados con una buena nutrición tal vez estás buscando generar un ingreso adicional tener tu propio negocio tú que haces ejercicio tú que vas y te matas al gym bastante tiempo tú que eres una persona que hace rutinas de cardio que hace zumba que hace tú tú puedes tener un negocio propio aparte de tu trabajo normal tú puedes tener tu trabajo pero también puedes tener un negocio propio obviamente tú pudiendo este cambiar tu estilo de vida y también ahorita te voy a pasar más información para ti conoce más sobre herbalife nutrición marcus es el primer distribuidor de herbalife y es el primer distribuidor de herbalife nutrición este y han pasado cuatro décadas del negocio este brindando un sistema de apoyo de entrenamiento y crecimiento personal si a ti te gusta el desarrollo personal si a ti te gusta mejorar como persona si no te gusta este de la forma que ha sido puedes tener la oportunidad del desarrollo personal y por lo cual ahorita te voy a pasar un entrenamiento basado a eso al desarrollo personal se llama las estaciones de la vida y herbalife nutrición opera en más de 90 países alrededor creo que son como 95 actualmente y es la marca número uno en suplementos alimenticios en méxico además de que continúa en la bolsa de valores y tiene un increíble respaldo científico compuesto por expertos de todo el mundo en todos los campos de la nutrición y salud y tenemos entrenamientos en este mismo en este mismo página para que tú puedas ir a checar algunos de los entrenamientos que tenemos y antes de continuar etiqueta la persona que te gustaría que estuviera viendo esta oportunidad de negocio y cuando llegue a la parte de los testimonios te sugiero que me ayudes a compartir testimonios si eres asociado y si eres de mi línea sí o sí sigue estos pasos con el inicio de tu negocio de herbalife nutrición prueba los productos para complementar tu nutrición y lo más importante que tú te enamores de los productos que te gusten los productos que te apoya a pasiones de ellos aparte este con los productos herbalife nutrición personaliza tu nutrición de acuerdo a los resultados que tú estás buscando dependiendo si tú no quieres subir de peso igual este para poder tener más agilidad lo puedes hacer si quieres ganar masa muscular también si quieres bajar pues igual también este obviamente que llevando una alimentación saludable verdad y convertirte en un distribuidor orgulloso e independiente de forma a convertirte en un orgulloso distribuidor independiente para que formes parte de nuestro equipo y podrás generar ingresos de inmediato al usar llevar hablar que eso es como dato importante desarrolla tu negocio por medio de dos formas muy simple primeramente capta nuevos clientes y distribuidores independientes que tú también puedas captar nuevos distribuidores si tú eres distribuidor atraer a un nuevo distribuidor por eso son estas reuniones de oportunidad o HOMs además de un negocio además de que es un negocio heredable si un día tú porque todos nos vamos a morir todos vamos a fallecer entregas este los tenis como dicen pues puedes heredar tu negocio a tu hijo puedes heredar el negocio a tu mamá puedes heredar el negocio a tu papá o a quien tú quieras puedes heredar el negocio y también hay diversos métodos para encontrar clientes y distribuidores nuevos dependiendo de que a ti te gusta es como tú puedas encontrar nuevos clientes este y nuevos distribuidores la primera y la más la más famosa de aquí en 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 méxico es los clubs de nutrición y no sólo en méxico también en diferentes partes de el mundo hay clubes de nutrición hay clubes de nutrición en 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 europa también y la idea se creó aquí en méxico por los por varela y graciela mierda puedes este tener tu club de nutrición puedes tener encuestas puedes utilizar tu círculo de influencia puedes utilizar escenas de negocios puedes utilizar tus redes sociales compartiendo tus resultados antes y después puedes utilizar charlas caseras llegar y dar la información básica de nutrición sencilla y también puedes realizar actividades físicas y mucho más dependiendo de invitar a la gente a realizar actividades físicas que les van a ayudar para sentirse bien importante es que tú te mantengas de una actitud súper al 100 que estés al 100 porque porque eres un distribuidor orgulloso de herbal nutrición y hay cinco formas de generar ingresos este y ganancias la primera es obviamente con la venta directa de productos ofreciendo el producto a tus clientes la segunda es por comisiones gana de tus distribuidores nuevos que tú los invites y que los firmes la tercera se llaman regalías y las regalías son las que te digo que son vitalicias de por vida y de por muerte por generar o crear un grupo de distribuidores este la cuarta es bono mensual gana este por lograr unos niveles más altos en la compañía la quinta es el bono anual de mark hughes y algunas son la sexta lo ponían ahí anteriormente como las vacaciones así que tu primer paso es calificar a mayorista ojo si no eres mayorista es lo primero que debes enfocarte calificar a supervisor para lograr el máximo de ganancias en la venta directa de comisiones y regalías ojo conviértete en supervisor pasa por los diferentes y ahorita con el método de mayorista 2k entonces es algo más 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 sencillo más 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 simple con nuevos clientes preferentes así es de que construye un equipo de mayoristas y forma una organización para obtener regalías y bonos de producción así es más o menos un organigrama de cómo vas a crear tu red y la siguiente además cuentas con el apoyo de la marca número uno de suplementos alimenticios en méxico y tendrás entrenamientos constantes lograrás habilidades nuevas y desarrollo personal que es lo más importante si a ti te cuesta trabajo este comunicar expresar hablar aquí tú te vas a foguear sí o sí tú vas a poder tener la oportunidad de que estés trabajando con tu comunicación si eres una persona tímida yo era una persona súper tímida que a mí me costaba mucho trabajo nunca me imaginé que iba a poder estar haciendo un stream como ahorita lo estás viendo porque era súper callado súper tímido y no podía sentía que no me sufrían las palabras puedes tener viajes este puedes ganar premios y reconocimientos con base a tus objetivos logrados y este negocio es para todos si eres una madre casa eres una madre trabajadora también es para ti si eres una para un joven que planea independizarse tú puedes seguir estudiando y realizar la actividad si eres una persona jubilada que ya ha terminado su trabajo su labor y ha descansado en su casa pero sientes que todavía tienes energía para seguir laborando trabajando también este negocio es para ti y para los adultos si eres un adulto en edad productiva los adultos en edad productiva son los que tienen 30 años chavos rucos no chavos rucos para adultos en edad productiva 30 años para ti tú también puedes ser una persona que puede generar ingresos adicionales y ahorita te vamos a pasar algunos de los testimonios en los comentarios van a compartir si me hacen favor algunos de los tres de los resultados de su antes y su después y como y si puedes compartir tu foto comenta por favor tu foto con este unete a esta comunidad coopera comparte tu foto de antes y después y ayúdanos a que más gente tenga buenos resultados obviamente con la actividad si estás viendo esta transmisión es sumamente importante que puedas compartir tu foto de antes y después comenta en breve cómo te sentías cómo te sientes ahora antes a que te dedicabas y ahorita cuánto generas es sumamente importante que compartas eso para que más gente pueda leer ver tú antes y tú después y puedan ver en los comentarios que tú eres una persona que pues si está teniendo buenos resultados con la actividad entonces este definitivamente es que si 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 a ti te gusta tomar el producto si a ti te gusta realizar la actividad pues te vas a sentir muy bien vas a tener buenos resultados entonces ahorita vamos a ver algunas de las personas que ya han comentado este sandra martínez saludos saludos bro isa villarreal y vidal bueno está bien entonces vamos a darle testimonios yo pesaba más o menos hace como unos seis años pesaba 20 pesaba 79 ahorita peso 72 73 aproximadamente y pues eso me provocaba que yo tuviera pues sin problemas de de inflamación y aparte de que no era no no como no me estaban nutriendo bien entonces ahorita me siento más ligero me gusta porque me siento más ligero al bailar este me siento ágil me gusta tomar los productos porque me ayudan para poder mantener una excelente actitud de tener un buen resultado sentirme emocionado contento con buenos resultados y aparte pues en la actividad en el negocio tengo mi club de nutrición y tengo otros clubes de nutrición por lo cual generó ingresos aparte de que generó ingresos puedes este vivir cómodamente este por eso seguimos trabajando para poder tener mejores resultados y tener mejores ingresos por eso es importante que tú también comentes tus resultados si tú estás este teniendo resultados con la con la actividad déjalo en un comentario en el valor de nutrición podrás llegar a ganar los niveles este de los niveles más altos en tu liderazgo gracias a tu esfuerzo entonces en el valor de nutrición es tu gran oportunidad y contacta a la persona que te etiquetó este h&m si quieres formar parte de esta gran oportunidad de negocio es importante que tú sepas que para poder iniciar todos iniciamos igual con este kit de membresía que tú estás viendo aquí este kit de membresía ya no ya no viene el fórmula el té de hierbas ahora solamente viene en fórmula 1 y un té de nrg el costo de este kit desde 700 750 650 pesos y te trae una maleta y aparte te trae la oportunidad de que tú puedas comprar y vender si estás harto si estás hastiado de ser una persona que solamente genera ingresos de una forma puedes generar ingresos de otra forma y lo mejor es tener diferentes fuentes de ingresos para ti si a ti te gusta ser emprendedor si nunca has este realizado actividad física y no sientes que eres un emprendedor o no sientes que has tenido ingresos adicionales y te gustaría generar ingresos pues esta es una excelente forma aquí está la oportunidad de h&m vamos a pasar al siguiente que es el tema este vamos a darle al tema muy bien continuamos con el tema saludos a toda la gente que comenta patricia gracias felicidades son ágiles todos estos en vivo aprende a enfrentar los inviernos gracias este patricia son ágiles todos en vivo gracias vamos a darle aprende a la época de invierno todos tenemos que entender y la experiencia nos lo ha enseñado que el invierno siempre llega justo después del otoño llega el invierno hay inviernos largos hay inviernos cortos pero siempre llegan bien no se trata sólo del invierno de las estaciones sino del invierno cuando las cosas no salen bien del invierno cuando todo se torna oscuro el invierno cuando los problemas parecen apilarse inviernos económicos inviernos sociales inviernos personales cuando tienes el corazón partido en pedazos y las noches parecen más largas que nunca le llamamos época de invierno sea por cuestiones económicas el invierno de la mala salud el invierno cuando las cosas salen mal época de invierno el mejor consejo que te puedo dar para cuando llegue el invierno ya sea largo o corto el mejor consejo que te puedo dar es que aprendas a enfrentarlo y aguanta no pierdas la calma cuando llega la noche después del día mantén la calma en la noche no pierdas la calma en el invierno hay tres cosas que te ayudarán a mantener la calma en el invierno tornate más sabio más fuerte y mejor cuando tengas un invierno tornate más sabio más fuerte y mejor y el invierno es cuando surgen cosas que no tenías esperadas cuando surgen cosas que te hacen sentir triste cuando surgen cosas que cuando no te salen las cosas cuando cuando tienes algún problema fuerte eso es un invierno todos podemos ser más sabios hoy que ayer más sabios que la semana pasada más sabios que el mes pasado saldrás de aquí siendo más sabio porque has pasado unos días aquí escuchando los testimonios escuchando la capacitación que se imparte en este podio todos serán más sabios porque se conocieron unos a otros y esa sabiduría te ayudará cuando lleguen los tiempos difíciles esa sabiduría te ayudará cuando llegue el invierno cuando las cosas marchen mal echarás mano de esta experiencia un motivo por el que quise estar aquí fue no sólo para compartir mis experiencias con ustedes esperando crear un valor que se puedan llevar sino también porque yo también recordaré esta ocasión al marcharme al regresar a los estados unidos al viajar a otros países recordaré este viaje a taiwán recordaré esta ocasión recordaré estas luces recordaré mi imagen en la pantalla grande recordaré la oportunidad que tuve para ver a mis amigos una vez más y me llevaré la experiencia conmigo me servirá mucho cuando suba a un avión para viajar al siguiente país y al siguiente y el siguiente quiero que extraigas esa clase de sabiduría de lo sucedido aquí en estos días para que esta oportunidad te sirva cuando estés por ahí solo contando la historia y no tengas a toda esta gente para apoyarte recordarás esta ocasión recordarás lo que escuchaste recordarás lo que viste y recordarás lo que sentiste y te sostendrá a través de los tiempos difíciles cuando te sientas completamente solo recordarás no estoy solo mira cuántas personas se han sentido atraídos por la oportunidad Herbalife quiero que sepas que esta sabiduría que estás obteniendo aquí te sostendrá el siguiente es durante el invierno tórnate más fuerte más fuerte físicamente más fuerte moralmente más fuerte espiritualmente todos podemos hacer músculo no solo los músculos del cuerpo sino el músculo de la mente que te ayuda a superar los ratos difíciles el músculo del espíritu que te sostiene cuando las cosas parecen salir mal cuando parecen ir en contra tuya tórnate más sabio tórnate más fuerte y esa es la tercera en el invierno tórnate mejor todos podemos ser mejores nuestras aptitudes pueden mejorar lo que hemos aprendido puede servirnos más de forma que cada vez seamos mejores para contar la historia cada vez mejores para compartir la oportunidad cada vez mejores para expresarnos al igual que todos cuando empecé tenía los mismos retos en mi primera reunión me paré a hablar pero mi mente se sentó de inmediato en su primera reunión su mente se le cerró entonces este saludos a isabel ya real vidal patricia patricia ya que leen saludos muchas gracias y su mente se le quedó en blanco entonces a veces así pasa con los live stream a veces si si haces stream o si haces en vivo también puede llegar a suceder en un evento formal de arriba ya en el estrado también puede llegar a suceder si recuerda esas ocasiones pero lo volví a hacer una y otra y otra vez y em aquí en un día de junio en taipei haciéndolo una vez más estoy mejorando así que aguanta durante la época de invierno siempre habrá retos siempre habrá tiempos difíciles el invierno siempre llega después de la cosecha pero para ti los inviernos futuros pueden ser muy diferentes que los inviernos del pasado si te aferras a lo que aprendiste aquí si te aferras al espíritu de los testimonios si te aferras a las personas que ofrecieron los testimonios y en las que impartieron la capacitación de este podio aférrate a todo ello para que cuando lleguen los tiempos difíciles cuando llegue la noche oscura y llegue el invierno duro puedas sobrevivir no sólo podrás sobrevivir podrás prosperar ese es el número uno aprende a enfrentar los inviernos aprende a aprovechar la primavera ojo la primavera una de las cosas más importantes aprende a aprovechar la primavera la primavera se llama oportunidad pero lo más emocionante de la primavera es que llega después del invierno dime algo con qué frecuencia llega la primavera después del invierno y la respuesta es que siempre en los últimos seis mil años de la llamada historia escrita la primavera siempre ha llegado después del invierno si existe la noche pero el día llega después de la noche si las dificultades se presentan pero después vienen las oportunidades el crecimiento llega después de la recesión es muy probable que la alegría llegue después de la tristeza es el ritmo de la vida hay seis mil años de historia escrita que demuestran que el invierno no es eterno que la noche no es eterna los tiempos difíciles no son eternos ya sea un invierno político un invierno social un invierno económico la primavera siempre llega pero tienes que aprender a hacer esto subraya la palabra aprovechar la mera llegada de la primavera no augura una buena cosecha hay que aprovecharla ha llegado la oportunidad de que la historia herbalife afecte tu vida esta podría ser la mejor primavera de toda tu vida pero te diré que tienes que hacer aprovecharla ojo aprovechar la oportunidad lo que tienes que hacer es aprovechar la primavera no dejes que esta oportunidad se te escape de las manos la época de primavera no dura mucho en términos del espacio le llamamos la ventana la ventana de oportunidad cuando se están preparando para lanzar un cohete al espacio hay un cierto periodo de tiempo para lanzarlo si no lo lanzan en ese periodo tienen que esperar a que pase otro ciclo de tiempo antes de poder volver a lanzarlo la primavera no dura todo el verano la primavera no no dura todo el año es un periodo breve de tiempo así es que anota esto aprende a reconocer la primavera y luego aprende a reconocer la urgencia por aprovechar la primavera encuentras a alguien en la calle y tienes la oportunidad de hablar se llama época de primavera la ventana está abierta cuánto tiempo se mantendrá abierta quizás sólo el suficiente para entregarle un folleto a alguien para hablar con alguien y hacerle una invitación la ventana se abre pero se cierra pronto tienes que aprender a aprovechar el breve periodo llamado primavera y tienes que ponerte a trabajar en todas tus primaveras hay sólo un puñado de primaveras que nos han sido dadas a cada uno mi padre murió hace unas semanas vivió hasta la edad de 93 años pero aún así su vida pareció corta aún a sus 93 años yo quería unos años más pero supongo que así vivieras 200 años siempre querrías unos pocos más siempre queremos unos años más pero 93 años para mi padre parecieron un periodo muy breve la vida es bastante breve bastante corta sólo tenemos unas pocas primaveras a veces la gente dice me quedan 20 años más pero la verdad es que lo que tienes son 20 primaveras más 20 oportunidades más de tener una primavera esto es lo que tienes que hacer aprovechar todas y cada una no dejes que la oportunidad se te escape de las manos la oportunidad de hablar con alguien la oportunidad de realizar una reunión no sé cuántas ocasiones me tendré para estar presente en una extravaganza no sé cuántas más sigue Tokio luego sigue australia ya estuvimos en caracas ya estuvimos en las vegas unas más este año y luego el año que viene cuántos años más no sabemos lo que sí tengo muchos deseos de hacer es de aprovechar cada uno cada vez que tenga oportunidad de hablar hablaré cada vez que tengo oportunidad de contar mi resultado y contar la historia de Mark en algún lugar del mundo y contar una vez más mi historia sobre este joven extraordinario y la extraordinaria oportunidad llamada Herbalife mi posición y lo que opino de ella lo haré de cuerpo y alma porque no sabemos cuántas oportunidades más tendremos cada vez que tenga la oportunidad de hablar lo haré así es como dice Jim cada vez que tenga la oportunidad de contar mi resultado y contar la historia de Mark lo haré así es como lo dice continuamos con este entrenamiento y yo también estoy aquí con mi cuaderno de notas para que para poder este retroalimentarme también y continuamos yo te insto a que hagas lo siguiente aprovecha todas y cada una no desaproveches la oportunidad por más larga que sea la vida es corta así que aprovecha cada reunión aprovecha cualquier oportunidad para hablar con alguien aprovecha toda oportunidad de expresarte y darle a alguien la posibilidad de tener la oportunidad Herbalife aprovecha cada oportunidad de estar con tu familia y cada oportunidad de estar con un amigo aprende a valorar cada momento tan valioso de la vida les llamamos momentos de oportunidad los momentos no duran eternamente mi presentación no será eterna este día no durará los siguientes seis meses solo durará un rato pero entrégate por completo a ese rato éntrale con ganas toma notas así como estás haciendo aquí extrae todo lo que puedas mientras esté la oportunidad porque la ventana se abre pero luego se cierra la reunión empieza y luego se acaba el día empieza y luego termina cada vez que salga el sol aprovecha ese día cada vez que alguien se presente aprovecha esa oportunidad cada vez que tengas oportunidad de contar tu historia como yo hoy hazlo y cuenta bien tu historia entrégate en cuerpo y alma porque la vida más larga es corta al contemplar las estaciones vemos que el verano es la tercera estación la estación de verano es una estación muy interesante ya pasamos al verano después del invierno y la primavera la primavera es la oportunidad y el invierno es tiempo de fortalecerse o de fortalecernos por una circunstancia difícil vamos a pasar a primavera al verano hay dos cosas importantes en el verano la primera es darle vida a tus valores si plantaste un jardín ha llegado la hora de nutrirlo dale vida a tus valores una vez que tienes un cliente Herbalife tienes que darle vida dándole tu atención anótalo no existe un regalo más grande que el regalo de la atención darle a alguien no solo tu tiempo sino tu atención darle a alguien tu información darle a alguien tu inspiración como la madre que da la vida al bebé y luego lo alimenta ahora lo alimenta ahora lo atiende si tienes la fortuna de tener una organización Herbalife te pido que le des vida como hacen las madres nútrela y aliméntalo como hace una madre la época de verano es el periodo para nutrir lo que hayas iniciado no dejes que se marchite el sol no lo dejes para que acabe siendo un desecho dale tu vida, dale tu corazón, dale tu alma hay algo que puedo decir sobre Mark Hughes desde el día en que lo conocí hace años Mark se entrega por completo a todo lo que hace quiero que tomes nota para ver si puedes hacer lo mismo entrégate por completo a todo lo que haces atrévete por completo a dar por todo lo que haces eso se llama vida eso se llama ser una madre eso se llama darle vida como una madre aquí vengo hay algo más que tienes que hacer en el verano tienes que proteger contra los enemigos como un padre en cuanto plantes un jardín será invadido los insectos y la maleza quieren quitarte tu jardín así que no solo tienes que darle vida a las plantas no solo tienes que darle vida a los árboles frutales sino que tienes que proteger la fruta tienes que proteger tu jardín de los enemigos que intentarán entrar y quedárselo eso es lo que tienes que hacer nutrir tus valores como una madre y pelear contra tus enemigos como un padre existen toda clase de enemigos existe el enemigo externo políticamente hablando hemos hecho la guerra a los enemigos de la democracia de la libertad hemos tenido que pelear muchas guerras han existido guerras durante los seis mil años de historia escrita afortunadamente estamos ganando la guerra de la democracia estamos ganando la guerra de la libertad los muros se derrumbaron hace unos años y ahora se escucha la libertad se puede caminar por la praga vieja y hablar de política sin temor a acabar en la cárcel ha llegado la oportunidad sopla una brisa fresca de oportunidad y libertad por todo el mundo y vaya donde vaya Herbalife la seguirá para enseñar a la gente a sacarle provecho a la libre empresa y el capitalismo pero quiero que tomes nota de esto los enemigos no están lejos si es maravilloso cuando llega la luz pero la oscuridad nunca está lejos los enemigos de la libertad no están lejos y los enemigos de tu vida no están lejos lo que te pido que hagas es montar la guardia monta la guardia sobre tus distribuidores monta la guardia sobre tus clientes monta la guardia sobre tu familia y monta la guardia sobre ti mismo así es, monta la guardia sobre tus distribuidores fui a atender a una persona saludos Magda Morales también ya está con la manita presente vamos a continuar con este entrenamiento y comenta de donde nos ves y también en la parte donde está el rally también comenta tu resultado para que más personas vean qué resultado has tenido tú y especialmente con foto también mejor que mejor verdad, vamos a continuar monta la guardia en las puertas de tu mente cuando se acercan aquellas cosas que te tientan a distraerte monta la guardia todos tenemos que dar pelea cierto, tenemos que nutrir como una madre pero también tenemos que luchar la guerra como un padre te pido que seas fuerte al pelear contra los enemigos no solo se trata de los enemigos externos también se trata de los enemigos internos te daré una lista de algunos enemigos de los que hay que cuidarse en la época de verano aquí está una lista de los enemigos internos con los que uno se tiene que proteger en la época de verano así que toma nota de los enemigos internos en los que uno debe de luchar sobre todo en tiempo de verano el número uno es la indiferencia a mí qué? la indiferencia la actitud de desinterés dejarlo correr, dejarlo pasar creo que no tenemos que hablar mucho sobre eso en Taiwán estuve aquí hace 20 o 21 años e hice referencia a ello cuando regresé a los Estados Unidos lo que dije al regresar a los Estados Unidos después de estar en Taipei durante dos años les dije esto a mis amigos estadounidenses nunca vi una persona aragana cuando visité este país esos dos años nunca vi una persona aragana toda la gente que vi estaba ocupada todos estaban haciendo algo por eso construyeron un país tan fabuloso y una ciudad tan fabulosa y el mérito es todo suyo todos los presentes les aplaudimos por ello wow tengo una buena frase para que la notes dando tumbos no se llega a la cima de la montaña si quieres tener la vista desde la cima la tendrás que escalar tienes que escalar con constancia tienes que escalar con seriedad tienes que escalar consistentemente no puedes ir dando tumbos por ahí no puedes decir no me interesa quizá da resultado espero tener suerte esa no es una buena política ni es una buena filosofía si quieres cosas valiosas tienes que trabajar por ellas si quieres tener la vista desde la cima tienes que escalar con constancia pido que luches contra la indiferencia no dejes que haga presa de ti resistete con toda tu capacidad el siguiente es la indecisión la indecisión es uno de los enemigos internos la primera fue la indiferencia la segunda es la indecisión y ese es un enemigo interno vamos a ver qué es lo que dice referente a la indecisión la indecisión es la ladrona de la oportunidad tienes que decidirte si hay cosas y hay decisiones que se llevan más tiempo pero no te tardes más de lo necesario para tomar una decisión inténtalo a veces la única forma de saber es intentándolo no esperes a que se te acabe el tiempo ni dejes que la indecisión se robe la oportunidad de hacer algo bien de hacer algo correcto de tocar la vida de alguien ese es el siguiente la duda todos tenemos una cierta cantidad de dudas nadie puede tener la certeza al 100% pero tienes que aprender a hacer esto a dudar de tus dudas y a creer en tus creencias hace muchos años yo estaba al revés creí en mis dudas y dudaba de mis creencias esa es una situación muy triste aprende a dudar de tus dudas y creer en tus creencias es fácil dudar del futuro pues existe la incertidumbre es fácil dudar de que el pasado te ayudará es fácil dudar de la comunidad es fácil dudar del país dudar del gobierno dudar de los bancos y dudar del dinero es fácil dudar del prójimo y esa es la peor de todas es fácil dudar de ti mismo dudar que puedas aprender que puedas crecer que puedas cambiar pero yo te pido que lo hagas al revés echa tus dudas a un pequeño rincón no dejes que te conquisten cree en el prójimo cree en tu país cree en Herbalife y en su oportunidad para el futuro cree en la comunidad cree en el resto del mundo y en su capacidad para batallar con los problemas y obtener las respuestas cree que las cosas son posibles y esa es la más importante cree en ti mismo y esa es la última estación la estación de la cosecha y estamos en la última estación que es la estación de la cosecha hay una frase interesante de un antiguo profeta que dice en su debido momento tu cosecha llegará en su debido momento tu cosecha llegará obviamente después de haber sembrado ¿verdad? para empezar la cosecha no puede llegar a menos que haya llegado su momento la cosecha no llega a quienes no sembraron meses antes en la época llamada primavera la cosecha no llega a quienes tienen esperanza la cosecha no llega a quienes la desean la cosecha no llega a quienes esperan tener suerte la cosecha solo llega para aquellos a los que les corresponde la cosecha solo llega para aquellos que sembraron que hicieron el trabajo que contaron la historia que dieron invitaciones que realizaron la reunión primero tienes que hacer el gasto pero si haces primero el gasto antes de que llegue la cosecha tienes que visualizar la cosecha en tu mente tienes que imaginar la cosecha porque otros ya han recibido la cosecha eso te da esperanza pero sembramos en la oscuridad sembramos sin tener la seguridad pero si te arriesgas y hablas si te arriesgas y vas si te arriesgas y sirves si te arriesgas y das la oportunidad a alguien si te arriesgas y tomas un vuelo si te arriesgas y vas a ver a la gente si te arriesgas y realizas una reunión te prometo que al paso del tiempo tu cosecha llegará si te entregas en cuerpo y alma a la tarea tu cosecha llegará si te entregas en cuerpo y alma tu cosecha llegará y obviamente que no puedes tener cosecha si no sembraste si te dijeron reparte las invitaciones repártelo y como dice Edgar Balbás deslíndate del resultado momentáneo porque estás sembrando tal vez te puede cansar, tal vez te puede fastidiar tal vez te puede estresar pero si tú te mantienes sembrando seguramente vendrá tu cosecha entonces al momento en que tú repartes tu invitación y tú continúas haciéndolo ya sea compartiendo un post, compartiendo una historia una historia compartiendo